Con Carlos Márquez, coordinador del área de seguridad, se trabajó mucho, se hicieron varios operativos durante el fin de semana. Buen día. Sí, buen día, Estela. Sí, se estuvo trabajando bastante desde el fin de semana. Lo que tenemos desde el fin de semana, bueno, en calle Infante tuvimos un hecho negativo, ¿no? Que fue la sustracción de una tráfica, Infante 350, que llamaron al comando, donde había un portón abierto y supuestamente habían sustraído esta tráfica y se llega al lugar. Y entrevistan a la damnificada, lo cual ratifica el tema de la sustracción de este vehículo. O sea, ¿lo sacaron de adentro de un garage, de adentro de una cochera? Es un galpón, es un galpón que tienen ahí, que vino la propietaria y encontró ese resultado, ¿no? Las faltantes de la tráfica, lo único que tenemos por ahora. Se le dio cuenta la pedí por el tema de investigación y por lo de la fiscalía, bueno, se hace lo que recorre, ¿no? El tráfico, tráfico y todo lo demás. Eso no se notificó, digamos, de manera inmediata la persona, el propietario se dio cuenta tiempo después. Lo que tenían conocimiento de la policía es que llamaron diciendo que estaban sacando una tráfica blanca de este galpón. Ahí arribó la policía, pero ya no estaba en el lugar. ¿Con cámaras y todo eso se podrá hacer a lo mejor algún avistamiento, algún seguimiento? Sí, eso después, con el relevamiento de las cámaras, que seguramente va a pedir la fiscalía, se va a seguir la investigación. Sabemos que también estuvieron en el centro trabajando con operativos, con las motos. Sí, en el centro, a raíz de varios llamados por vecinos de la zona centria, que andaban varios rodados haciendo lo que se llama wheelie, ¿no? Hablando wheeliegarmente, nosotros decimos la conducción peligrosa, alta velocidad, compañía escape, sin patentes. Y el comando armó un operativo cerrojo donde pudieron andar con cuatro de las motos, que se procedió al secuestro de la misma, ya que se le dio intervención a tránsito municipal. Es complicado este tema, ¿no? Digo, porque la persecución del motociclista es arriesgado, la no detención también es arriesgado. Sí, sí, acá lo que no se da por la persecución, bueno, acá la orden es de alto y se procedió a intervenir con tránsito, más que nada. Comúnmente, o mejor dicho, la policía por ahí no persigue o tránsito no lo persigue porque podemos causar un mal mayor, ¿no? Que es la pérdida que ha pasado en casos, la pérdida del conductor de la moto, que por ahí se asusta por no tener la documentación y ocurre un accidente trágico. Acá acataron las órdenes, luego hubo uno que sí se dio a la jugada en otro lugar, que era mayor, tenía 18 años, andaba en la moto, bomberos voluntarios al 100 más o menos dan alcance, y lo trasladan a la comisaría, donde la fiscalía en tubo ordena la detención momentánea de este sujeto y a posterior le da la libertad. Varias horas después le da la libertad ordenando que quede secuestrado el vehículo. Lo particular de esto es que ninguno tiene documentación, las motos tienen alteradas, por ejemplo, el tema del camión escape, que hace ruido y molesta a los vecinos. Y bueno, a raíz también de todos los controles que se están haciendo, de noche también se secuestraron dos vehículos, un porcar que no tenía ninguna documentación para circular. ¿De nuestro ciudadano, de afuera? Este de afuera, lo que yo digo, es un auto que era conducido por una persona de Pueblo Esté, que a su vez se baja del vehículo, se remite el vehículo al corralón. Esta persona deambula por el centro, lo que alerta a las cámaras y interviene Lagún. Lo cual, al ver a esta persona al móvil de Lagún, se subió arriba a un árbol para esconderse. Bueno, después se lo hace desistir de la actitud porque lo vivió el personal de Lagún, se le dio intervención al comando. Carlos, ¿habrá estado en su sano juicio? Porque la verdad, lo que estás diciendo es subirse arriba de un árbol, de una planta, para que no me vea la policía, yo la primera vez que lo escucho. Sí, eso no sabría decirles si está bajo alguna sustancia o algo de eso, pero es lo que sucedió. Lamentablemente es lo que sucedió, así que bueno, fue aprendido por el personal policial. Bien, ¿tenemos alguna otra cosa? Después lo que tenemos, bueno, el 25 del 1 hacen un hurto de un bajo de música. ¿De una casa, de un lugar de fiesta? No, lo hacen de una casa, se ve por algún lado han ingresado a alguna puerta abierta o algo de eso y han sustraído, tal y así que siguieron con la investigación. Las mismas personas aportaron bastantes detalles de la persona que pudo haber sido y a raíz de eso, bueno, se llevó a cabo de un allanamiento el fin de semana, logrando la prevención de este sujeto, lo cual la Fiscalía ordenó la detención del mismo, que se le abrió en la actuación y el día posterior se lo traslade a la Fiscalía para aportar declaración. O sea que había una sospecha de quién podía haber sido el autor del robo. Sí, había una sospecha fundada, con elementos de prueba y todo lo demás. Y a raíz de eso, bueno, la comisaría en términos del fin de semana, como te dije, lograron la prevención, lo dejaron detenido, pero a posterior, también dentro del fin de semana, se presenta la novia del detenido y hace entrega del objeto sustraído. O sea que cerró, digamos, el círculo, ¿no? Cerró, exactamente. Se comprobó que había robado, se encontró el producto robado. Y se aclareció el hecho, ya que se recuperó ese elemento sustraído, ¿no? Claro. Después también, con respecto a lo policial, la violación de domicilio, en el barrio Costa de Arroyo Seco, en el loto 34, ahí llega una señora que es propietaria y ve sujeto en el interior, no del interior de la casa, sino del predio. Ahí el comando no era la detención de los dos masculinos, mayor de edad, lo cual también se ha trasladado a la comisaría por la violación de 2006. ¿Era simplemente estar en el lugar o estar con fines de robo? Y eso no se sabría decirte. Lo que se encontró ahí es que estaban en el predio. Que vendría a ser un lote, porque yo tengo entendido por el parte que me pasaba, si un lote no era conmigo. ¿No estaba construido? ¿No había nada que se pudiera llevar de valor? No me llega a este lugar, ni especifican eso, sino que dicen lote 74, pero dicen que estaban, la señora dice que estaban dentro del periodo de la finca, así que deben estar dedicados también. Claro, bien, bueno. Y eso es lo que por ahí tenemos por ahora. Bien, bueno, ya es bastante. Sí, gracias a Dios, bueno, no hubo otro hecho grave que lamentar, más que la sustracción de Cerro Dado. Gracias.